Yo me puedo cruzar con cualquier persona por la calle y decirle, este gobierno gobierna para ti. Pensiones, salario mínimo, reforma laboral, ley de sí es sí, becas, bono eléctrico, ayudas 20 céntimos de gasolina para que no trabajes por debajo de los costes. Es el gobierno de la gente. A mí me gustaría que muchas cosas, pero fundamentalmente en aquellas que son cuestiones de Estado. Y en medio de una crisis hay muchas cuestiones que se podrían calificar de Estado por la emergencia que vive Europa y que necesita de respuestas conjuntas. La cohesión política es fundamental también para enfrentarse a una crisis desde un país. Y me gustaría, me hubiera gustado que ese plan de ahorro energético hubiera sido pactado con el PP. El Partido Socialista y el gobierno progresista llevamos años diciéndole al PP que nos sentamos en una mesa para acordar. Incluso acordamos con ellos. Y ahora el Partido Popular niega el acuerdo. Bueno, pueden dejar de poner excusas de una vez y cumplir la Constitución, porque se trata de eso, de cumplir la Constitución, sobre todo por parte de alguien que nos quiere dar lecciones de constitucionalidad todos los días. Ya reconozcan que tengamos un acuerdo y lleguemos a la práctica. Y desde el mundo judicial, hombre, muévanse también para, entre comillas, presionar a aquellos que no quieren llegar a este acuerdo. Y habiéramos de recordar que llevábamos años pidiendo al mundo de la izquierda a Berchale. En frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, o bombas o votos. Que hicieran política con las herramientas de la política y rompieran con la violencia. Bueno, ahora Bildu hace política con las herramientas de la política y con los votos que le da la ciudadanía. Y esa es la grandeza de la democracia. Eso es lo que hace que los demócratas seamos éticamente superiores a los terroristas. Estoy a favor de que se haga como se está haciendo. Con transparencia, contando con las víctimas y contándoselo a las víctimas. No como hizo algún gobierno del Partido Popular, que ahora quiere denostarnos por esta política. Dice Feijó que de él no dirán los de Bildu que este gobierno es bueno para no sé qué cosas. Pero del gobierno socialista o de los socialistas no dirán nunca que llamamos movimiento de liberación a una banda terrorista. No dirán nunca que acercamos presos a escondidas cuando ETA asesinaba. No dirán nunca que nosotros estuvimos utilizando la política antiterrorista para atacar a su gobierno. Bueno, claro, es que yo entré en un parlamento en el que estaba Felipe González, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Fraga. Y entonces aprendí. Aprendí mucho de política. Y ahora, desgraciadamente, hay demasiada crispación. Se han sustituido los argumentos por los insultos, las propuestas por las descalificaciones en demasiadas ocasiones. Y yo espero que esto cambie, pero desde luego lo que estoy convencido es que los socialistas vamos a seguir utilizando el argumento, la propuesta y el diálogo. Gracias. 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 Gracias.